Cuba Información Ha circulado en las redes sociales en las últimas semanas algún fragmento de un discurso memorable de Fidel Castro en el año 1992 en aquella cumbre del clima que se celebró en Río de Janeiro donde los mandatarios del mundo, estaba ahí incluso Josh Bush, padre si no me equivoco escuchaban palabras absolutamente alternativas desde la delegación cubana sobre la concepción y la conservación de la naturaleza por parte, en este caso, de un mandatario de un pequeño país del llamado Tercer Mundo del Sur y hacía una defensa clarísima de un modelo alternativo de gestión de los recursos y hacía una crítica, yo diría que despiadada, a la codicia esa codicia que ahora está en la base o es, digamos, yo diría que es la culpable fundamental de la situación que se vive en el Amazonas, en Brasil donde hay grandes incendios provocados detrás de ellos están los intereses corporativos, empresariales, el agronegocio hay un gobierno que además favorece todo esto favorece y además está respaldado directamente por los sectores corporativos de estas industrias y todo eso nos lleva pues a que el Amazonas brasileño ese pulmón, dicen, de la humanidad, ese gran pulmón, pues esté en peligro vamos a conversar sobre esto y sobre todo vamos a conversar de lo que está detrás de los incendios en el Amazonas Buenas noches Buenas noches, José Sí, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta en todo lo que está aconteciendo y sobre todo en la cobertura mediática que se le está dando a este fenómeno de los incendios Por una parte, yo sí que reclamaría el hecho de no mirar solo al acontecimiento actual es decir, la deforestación del Amazonas es algo que viene aconteciendo hace un montón de años se han desarrollado muchísimas políticas, sobre todo en los últimos tiempos a raíz de primero con Temer y se profundiza más en cosas muy concretas con Bolsonaro en esas prácticas que legitiman la deforestación e incluso hacen beneficio económico con ella Por ese lado, creo que no se podría olvidar de que todo esto es un hecho concreto pero que forma parte de toda una estructura que lo hace posible ese nivel de devastación ambiental Por otro lado, también lo miraría un poco en el contexto geopolítico internacional y en cuáles intereses se empiezan a mediar y no solamente en el caso de Brasil mismo y su política interna es decir, salían muchísimas imágenes, sobre todo se viralizó una que se... a través de un satélite en donde se veía que en África estaban aconteciendo una cantidad de incendios también provocados como parte de unas políticas concretas de manutención del territorio en donde son prácticas que en algunos contextos se llevan a cabo quemar suelo para luego cultivarlo de nuevo es decir, también un montón de focos ardiendo y un montón de focos ardiendo en Brasil y se hacía una especie de comparativa A mí no es tanto la comparativa, lo que me parece curioso sino las voces que empezaron a movilizarse en torno a ello No podemos olvidar que Emmanuel Macron, por ejemplo, en la cumbre del G7 ofreció su ayuda a Brasil y también clamó por la importancia que tenían los incendios que estaban habiendo en Angola y en el Congo promoviendo incluso una posible ayuda humanitaria a esos contextos Por lo tanto, a mí eso también, cuando hay sujetos como Emmanuel Macron Justin Trudeau de Canadá, que también se mostraba muy preocupado por las cuestiones ambientales cuando tienen a Canadá completamente destrozada ambientalmente o incluso Trump estaba ofreciendo ayuda cuando todos esos sujetos se movilizan, algo raro está pasando Y ante eso nos encontramos además con un Bolsonaro que habla de que estas potencias no tienen por qué introducirse sino que es una cuestión nacional y que están llevando a cabo una práctica colonial Por lo tanto, cuando tenemos todos esos ingredientes en escena la cabeza se nos puede explotar porque decir que Bolsonaro está hablando de una práctica colonial por parte de otros países de Europa y de Estados Unidos nos parece un poco extraño Yo creo que aquí una de las cosas que más claramente se puede ver es esos intereses que están mediando por detrás Un Bolsonaro completamente dispuesto a vender al Amazonas a cualquier precio y que está entrando además en conflicto con otros intereses internacionales europeos y norteamericanos Por lo tanto, el incendio es prácticamente lo que más se ve pero lo que menos sustancia tiene en el fondo con todos los intereses que están mediando en una política brasileña completamente expuesta a todo este tipo de intríncules internacionales Tú hablabas de Justin Trudeau, de los intereses de Canadá donde las grandes, bueno, el agronólogo, sobre todo las mineras canadienses tienen importantes intereses en Brasil y en otros países y están detrás también de estos hechos Curiosamente ahora parece que son los mayores ecologistas del mundo Lo mismo que Francia donde en sus colonias francesas tienen problemas ecológicos muy parecidos precisamente por el extractivismo En Bolivia también hay incendios ha habido unas prácticas, digamos, de contención de los incendios muy distintas Hay que decir, no solamente unas prácticas sino también una visión muy distinta de lo que significa la Amazonía de lo que significa defender la naturaleza y sobre todo un carácter, digamos, ideológico y de clase de su gobierno muy distinto, el de Brasil y el de Bolivia Buenas noches, Pablo Hola, buenas noches ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, pues en el caso de Bolivia, como tú bien dices, es distinto Primero porque el gobierno boliviano reconoce la importancia no solamente de la biodiversidad del Amazonas sino también de la riqueza que supone para el Estado boliviano esa selva entonces ha dedicado todos los recursos del Estado a minimizar el impacto de los incendios ha buscado poner todos los recursos que tiene el Estado en solucionar ese problema y por supuesto no ha hecho la demagogia que ha hecho el señor Bolsonaro Curiosamente, a Bolivia le han utilizado esta crisis del Amazonas para empezar a atacar al gobierno de Evo Molares porque no tenemos que olvidarnos que en diciembre, si no me equivoco, son las elecciones presidenciales y Bolivia será uno de esos países que estará en la agenda del imperialismo estadounidense para derribar La campaña ya había comenzado, el presidente Evo Molares encendió la campaña mientras durara toda esta operación de mitigamiento de los incendios indudablemente detrás de todo esto, los intereses empresariales y también una visión política de la derecha y de la ultraderecha en los gobiernos de la región por ejemplo, Venezuela convocaba a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica el OTCA, que es precisamente el organismo en el cual están países como Brasil, como Bolivia, como Colombia como la propia Venezuela, para tratar, digamos, para tener una acción conjunta y curiosamente los gobiernos, el resto de gobiernos, se negaron a convocar el órgano que está hecho para eso porque estaba Venezuela, que curioso Es muy curioso y además, yo creo que una de las cuestiones que, con el tema medioambiental es como uno de los aspectos donde más fácilmente se suelen identificar estos agentes que están interviniendo porque es un discurso políticamente correcto y es que es muy difícil posicionarse en contra de él sobre todo, bueno, vale, lo ha hecho Trump, pero incluso en estos contextos le lleva a modelar ciertas posiciones que puede tener pero al mismo tiempo también es extremadamente perversa cómo se manipula es decir, hay población en esos territorios que lleva tratando de impedir la deforestación y es completamente invisibilizada en los medios de comunicación hay un montón de prácticas que se han llevado a cabo durante muchísimo tiempo como es el cultivo masivo de soja y que ha aniquilado un montón de deforestación pero no solo eso, sino que ha contaminado un montón de aguas subterráneas y eso no le ha importado prácticamente a nadie ¿por qué? porque estamos acostumbrados a unos medios de comunicación y a una prensa muy enfocada en el acontecimiento concreto y de una duración determinada cosas que son de mucho más largo alcance de, bueno, de alguna manera de volverlo cotidiano porque convertir suelo que son zonas incluso protegidas en muchos casos en territorios completamente arrasados eso se lleva haciendo durante muchísimo tiempo y a nadie le ha importado nada entonces en este contexto yo creo que lo importante de tener en cuenta es mirar una mirada más prolongada en el tiempo y ver cómo sopesar esta situación también a nivel internacional y sobre todo porque se dejan ver esos intereses que comentábamos antes que se ha llegado a un nivel en el que ya no solamente es mirar cuando directamente una empresa se está posicionando y busca unos intereses sino que incluso cuando se habla de un discurso humanitario hay que ver muy bien quién lo pronuncia y qué trae consigo porque que Francia diga que quiere enviar ayuda humanitaria al Congo para acabar con los incendios es completamente perverso y eso tiene también un componente que hay que analizarlo porque además nos toca una fibra moral unos componentes éticos y hay que deconstruirlo desde una posición muy crítica y mirando a todo el contexto en el que se está moviendo Cuando pase todo esto las próximas semanas se dejará de hablar de la Amazonía y todo seguirá igual se dejará hablar en la prensa ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, los medios de comunicación al servicio de las élites funcionan de esa manera sacan un problema lo amplifican durante unas semanas venden periódicos y venden horas de televisión con ello y luego cuando ese problema ya no les interesa lo silencian, ¿no? O sea, pasó con Venezuela pasó con Siria pasó con Libia ahora está de moda o está en la picota el tema del Amazonas y está el tema de Hong Kong cuando surja o al imperialismo le interese centrar el foco mediático en otro punto del planeta pues posiblemente esto desaparezca de las primeras planas